¡Hey! ¿Qué tal amigos de monos en la selva? ¡Bienvenidos! ¡Ahora! ¡En tu ramas! El día de hoy nos encontramos en la cascada El Salado. ¡Acompáñenos! Esta aventura comenzó en la ciudad de Florencia rumbo hacia la vereda La Esmeralda, un recorrido que duró aproximadamente 1 hora 30 minutos y en el cual pasamos los municipios de Montañita, Paujil, Doncello y por fin llegamos a ver esta maravillosa cascada. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.